Saludos docentes y aficionados de las soluciones metodológicas, tecnológicas y didácticas. Docentes, en este video estaremos compartiendo contigo contenido referente a la planeación. Nos enfocaremos en el diseño de secuencias didácticas basándonos en la estrategia expositiva de conocimientos elaborados. En este video vas a aprender a cómo integrar esta herramienta, esta estrategia, para planear en función de las fases que se han establecido en ella. Como recordarás, en la clase 2 de planeación, demostramos que existe un documento elaborado por la docente Mariela García Barret, quien es técnico nacional y que nos ha hecho una síntesis de los versículos que el ministerio ha dispuesto y que nos ha colocado cada una de las estrategias de manera específica para que puedas elaborar tus planeaciones con la calidad requerida. Un aplauso para la docente Mariela García Barret, quien hace un aporte a todo el Magisterio Nacional. Y en base a ese aporte de Mariela García Barret, vamos nosotros a exposarte a ti docente, cómo planear en función de las estrategias y cómo poder ejecutar cada una de las fases de la estrategia expositiva de conocimientos elaborados. Así que te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que este tipo de contenido llegue a ti en primera línea. Docentes, en nuestro caso particular, al planear, tratamos siempre de que nuestra planeación tenga un toque vinculante a nuestra área de saber. Como bien te habrás dado cuenta, nuestra área de saber o el área en la que nos hemos formado es ciencia de la naturaleza con una especialización en o máster en química ambiental. En nuestro caso específico, vamos a basamentarnos en este factor y nosotros tratamos siempre de conectarnos nosotros primero con nuestra perspectiva principal, que nuestra planeación colocando una imagen que nos dé a nosotros en primera instancia la validación de poder continuar con el proceso de planeación. Es decir, colocar una portada visual que te conecte a ti docente y te haga sentir orgulloso de la calidad del trabajo que haces. Esta es nuestra primera recomendación para que tengas ese motor y esa motivación de seguir o continuar en el ejercicio de lograr una planeación ticta de admiración. Entonces, nuestro primer paso docente siempre es que tú puedas colocar una portada que sea lo más visual posible, atractiva, en el que se pueda contener el título de la unidad. Luego de ello, docente, acostumbro a colocar una breve síntesis de en qué consistirá esta planeación. Coloco los objetivos de la unidad específicos y generales, hablo de la importancia de la unidad y de cómo conectar las siete competencias con esto. En tu caso, docente, esto es una forma en la que yo de manera particular realizo esta parte. Ahora, en tu caso, podrías basamentarte directamente hasta irte exclusivamente a lo que sería la matriz sin colocar los elementos anteriores. Quise mostrarte esto para que te sirva como un aporte, para que evalúes si entiendes que sería prudente que agregues estos otros elementos. Puedes aditarle a tu planeación o a tu planificación cualquier elemento. Ahora, lo que no puedes hacer es sustraer o quitar o restarle cualquier elemento que ha sido predispuesto por el miner, pero como la planeación es flexible, puedes enriquecerla con cualquier aditamento o cualquier factor que así entiendas. Vamos al grano entonces, docentes. Como recordarás, en el video número 2 o la clase número 2 de planeación, estuvimos hablando sobre la planeación curricular horizontal y te mostrábamos algo parecido a lo que ves en pantalla. Aquí estuvimos aprendiendo específicamente a colocar todos los detalles generales concernientes al centro educativo, como asimismo al contexto, el grado, la sección y la asignatura y así como el título de la unidad. Todos estos factores ya lo trabajamos en el video anterior, vamos a hacer una síntesis de dos minutos para que podamos remontarnos en esta perspectiva. Ahí está el título de la unidad, que será Estructura Interna del Planeta Tierra, será el título central de este proceso de planeación, el grado, que será primer grado, la sección, que será sección A, así como también la asignatura, que como bien has podido percatarte, es Geología o Ciencias de la Tierra. Bien, recuerdas que en el video anterior estuvimos hablando de lo que era el elemento central de nuestra planeación llamada situación de aprendizaje. Cuidado con la situación de aprendizaje. Recuerda que decíamos que la situación no es algo que tú lo colocas de forma decorativa, sino que la situación de aprendizaje debe describir en términos básicos lo que vas a realizar. Y por ende, si en la situación de aprendizaje describes que el producto será un informe, cuando ejecutes tu planeación, el producto final tiene que ser un informe, cumpliendo con lo que establece tu situación. Te recuerdo que la situación de aprendizaje debe tener cinco elementos, y vamos a ver si esta que hemos elaborado los contiene. Dice de la siguiente manera, las características geológicas de San Francisco de Macorís están dadas por su proximidad con la falla setentrional, lo que genera, o la cual genera un alto riesgo de potencialidades de desastres naturales. En vía de consecuencias, los estudiantes del Liceo Pedro Enrique Sureña, mediante la estrategia expositiva de conocimientos elaborados, sentarán las bases de un estudio sobre las características físicas y químicas del suelo de dicho municipio. Dicho estudio se presentará utilizando diversos recursos comunicativos, actos comunicativos, con el objetivo de fomentar la conciencia sobre la prevención de desastres por medio de la educación ambiental, sobre la importancia del cuidado del hemisferio edáfico, o de la sostenibilidad del hemisferio edáfico. Como te das cuenta, docente, aquí están los cinco elementos. Cuando decimos que hablamos de las características geológicas de San Francisco de Macorís, y su potencial riesgo de desastres, ahí tenemos la problemática o la situación. Y cuando indicamos que los estudiantes del Liceo Pedro Enrique Sureña, ahí tenemos el contexto. Y cuando decimos que vamos a implementar la estrategia expositiva de conocimientos elaborados, ahí tenemos la estrategia. Y cuando dice que el estudio se centrará en las bases, o sea, que se centrará en las bases de un estudio sobre las propiedades físicas y químicas del suelo, entonces ahí estamos estableciendo de forma directa cuál será el producto. Cuando decimos un estudio, es a una investigación, en este caso. Y luego decimos que se busca fomentar lo que es la conciencia sobre la prevención de desastres por medio de la sostenibilidad del hemisferio edáfico. Ahí estamos poniendo en contexto un punto de llegada, y ese punto de llegada, como ves, está conectado, como establecíamos en el video anterior, con lo que tiene que ver con la parte de los conocimientos, que tienen que ver con los valores, que tienen que ver con los principios, que como bien sabes, nos referimos a los contenidos aptitudinales. Luego de esto, estuvimos seleccionando los E transversales, que como ves, tienen una conexión concomitante con lo que es el título de la unidad. Entonces, el eje transversal que tenemos es desarrollo medioambiente y desarrollo sostenible y desarrollo personal y profesional. En cuanto a medioambiente y desarrollo sostenible, el planeta Tierra, estructura interna, composición y distribución y fenómenos geológicos. Y en cuanto a desarrollo personal y espiritual, aptitudes desarrolladas en ciencias de la Tierra. Entonces, como ves, todo esto tiene una conexión directa. Ya lo demás, ya lo manejas, porque lo estuvimos viendo en el video anterior. Luego, docentes, como vamos a trabajar en función de la estrategia, de conocimientos elaborados y o acumulados, vamos entonces a pasar a en qué consistiría esta estrategia. Como recuerdas, vimos en el video anterior un review o una presentación de todas las fases que tienen las estrategias de enseñanza. Estrategias de enseñanza, recuerda, que no es lo mismo que estrategia de planeación. La estrategia de planeación es por unidad, pero la estrategia de enseñanza o de aprendizaje que vamos a trabajar es la expositiva de conocimientos elaborados y o acumulados. En este caso, docente, nos vamos a basamentar en seis pasos que van a consistir en la recogida de conocimientos previos. Aquí vamos a hacer un levantamiento de qué tanto sabe el estudiante. La fase 2, búsqueda y análisis de información, los estudiantes van a utilizar todas las herramientas tecnológicas que vas a ver cómo esbozamos para el levantamiento de la información. Luego vendría la producción de la exposición de los estudiantes en su rol. Cuando hablamos de producción, es que el estudiante se va a esbozar y realizar las diapositivas, va a conectar la investigación dada, va a prepararse, va a darse a ese espacio para fortalecer el conocimiento y poder leer y profundizar la información. Luego estaría la exposición de los estudiantes en un acto comunicativo, es decir, van a investigar y luego van a, en acto comunicativo, dígase debate, dígase mesa redonda, dígase seminario, simposio, a poner en práctica lo que ya ha investigado. Luego va a reflexionar o va a hacer una reflexión metacocutiva es decir, el estudiante va a ponerse en contacto en cuanto a lo que aprendió, cómo lo aprendió, para qué lo aprendió, cómo le sirve, cómo lo ejecuta, cómo lo logra, cómo lo hace específicamente aplicable en su día a día y la sistematización como punto final, que no será más que nosotros logremos poder con ellos lograr entonces hacer una recogida de todo lo alcanzado, de todo lo logrado, de todo lo que como docentes y ellos como estudiantes han podido llevar a la práctica y poder ejecutar. Si nos vamos a lo que es nuestra secuencia, aquí vamos a ver, docente, cómo paso a paso hemos ido construyendo nuestras secuencias en función de los pasos. ¿Cómo ves? El primer paso es la recogida de conocimientos previos. Y aquí, como ves, ya hemos colocado dentro de nuestra plantilla, como primer paso con nuestra secuencia número uno, recogida de conocimientos previos. ¿Qué hemos hecho, docente? Bueno, para la recogida de conocimientos previos vamos a pasar a lo que serán los diferentes momentos de nuestra secuencia. En el inicio, como vamos a hacer una recogida de conocimientos, se supone, docente, que lo que vamos a hacer es la aplicación de una evaluación diagnóstica. Y si lo que vamos a hacer es aplicar una evaluación diagnóstica en el inicio de nuestra secuencia, lo primero que vamos a propiciar es leer el objetivo de la aplicación de nuestra prueba diagnóstica. De modo tal que, como vamos a iniciar una nueva unidad, vamos a hacer un diagnóstico. Y como lo establece la estrategia, que lo primero que yo debo hacer docente es una recogida o recoger los conocimientos previos, pues yo poseo o procedo dentro de mi secuencia a hacer exactamente lo que la estrategia me dice. Pues docente, cuando tú seleccionas una estrategia, no vas a hacer lo que a ti te plazca como actividades o como acciones, sino que para poder cumplir de forma efectiva con la estrategia de planeación precisas de agotar seis pasos para cumplir de manera efectiva con la planeación basada en aprendizajes o expositivas de conocimientos acumulados y o elaborados. Si haces esto, docente, esto va a permitir que tus estudiantes trabajen de forma independiente y que tú única y exclusivamente seas el guía del proceso. Luego que puedes leer el objetivo de la prueba de diagnóstica, vas a escuchar con un alto grado de atención las instrucciones básicas para el llenado de la evaluación diagnóstica. Muy bien. Entonces, ahí docente, tendríamos como evidencia la participación oral. Es decir, hemos agotado el inicio de este primer espacio. Luego tendríamos las técnicas. Sería una técnica de enseñanza que sería de lluvia de ideas, que vamos a verlo más adelante para que pueda manejar esto. Una técnica de evaluación, que es la observación. Y el instrumento de la técnica de evaluación, que va a ser una lista de cotejos. Aquí, docente, también debes aprender, y eso lo vamos a ver en un video siguiente, a cómo introducirle a tu planeación los instrumentos que elaboras. Por ejemplo, esta planeación tiene los instrumentos que yo elabore para la evaluación como un hipervínculo. Míralo acá. Si le doy un clic aquí, en segundos vas a ver cómo se va a desplegar en tu pantalla. Como lo ves, está abriendo un documento. Y este documento no es más, nada menos, que la lista de cotejos o el instrumento. Míralo aquí en pantalla, que yo voy a utilizar para evaluar el proceso que he previamente establecido. Aquí están los nombres de los estudiantes. Y aquí, docente, entonces, tú lo que vas a hacer es que tan solo con darle un clic al enlace o el hipervínculo, te vas a redireccionar hacia el instrumento y así el técnico tendrá acceso a él. Aquí vemos los recursos, que sé que ya lo manejas. Y pasaríamos al desarrollo. Una vez hemos hecho esto, entonces, los estudiantes van a leer de forma objetiva la evaluación diagnóstica, van a completar la prueba, van a completar también un quiz en EducaPlay. Es decir, en esta primera fase o primer momento de lo que será nuestra recogida de conocimientos previos, vamos a aplicar una evaluación diagnóstica escrita. Y también los estudiantes van a tomar una pequeña evaluación en EducaPlay. Porque recuerda que la primera fase de lo que es la estrategia expositiva de conocimientos elaborados es hacer un levantamiento del conocimiento que el estudiante posee. Para ello, entonces, docente, fíjate, que dije que íbamos a utilizar como instrumento una evaluación diagnóstica. Pues aquí, docente, con tan solo hacer un clic aquí, también vamos a acceder a la evaluación diagnóstica que se les estará aplicando a los estudiantes sobre la estructura interna de la Tierra. Como ves en pantalla, docente, aquí está la evaluación de la estructura interna de la Tierra. De ese modo, ves con tan solo hacer un clic, entonces tú podrás acceder a lo que es la evaluación que se le colocará a los estudiantes en relación a este contenido. Luego ves aquí los instrumentos, los recursos, y aquí vas a ver también, como hemos establecido, que vamos a colocar acá un juego. Con tan solo hacer un clic al juego también, podremos acceder a lo que será el juego de EducaPlay, en el que los estudiantes también van a trabajar el contenido para hacer ese levantamiento. Con esto, docente, estaremos terminando, finalizando, lo que sería la primera fase, que es levantamiento de información. Ya para el cierre, los estudiantes van a socializar sus perspectivas sobre el llenado de la evaluación. Luego van a completar cada uno de los componentes de la prueba. Y ahí tendríamos como evidencia la prueba de diagnóstica completada. Y como ves, docente, ahí ya estaríamos cumpliendo con la primera fase. La siguiente fase, docente, que el estudiante va a agotar es la búsqueda y análisis de información documentada. Aquí vas a propiciar en el inicio que los estudiantes, de una manera o la otra, tengan ciertas ideas sobre lo que vamos a hacer. Por esto, vas a realizar preguntas de lluvia de ideas para dar punto de partida a lo que queremos trabajar. Y yo propiciaré hacer una proyección de múltiples imágenes para que por lo menos el estudiante tenga una idea base de lo que yo pretendo hacer y de los contenidos que vamos a trabajar. Una vez logrado esto, yo antes de arrancar en lleno con lo que sería la búsqueda de información, voy a hacer que ellos, de manera sin intuir lo que están haciendo, empiecen a dibujar de manera grupal los componentes de la tierra y que formen un mural que va a estar dentro del aula. Eso es para que ellos hagan una actividad en la que ellos no están directamente conectados. Son clientes de primero con 10, 11, 12 años. Entonces, los pongo primero a hacer esto para desestresarlos y que estén prestos y atentos a lo que yo les voy a estar presentando. Entonces, luego, ellos van de una manera o la otra. Luego de haber terminado esa primera actividad introductoria, vamos a propiciar que tengan un alto grado de interés y les vamos a presentar algunas herramientas de búsqueda de información fiable para que ellos entonces trabajen con nosotros. Así les vamos a mostrar cómo acceder de forma guiada a páginas de alto valor científico y que estén vinculadas a geología y a registros geosísmicos. Y también les vamos a dar la opción de que puedan acceder al canal de National Geographic Channel. Y ahí puedan observar un video sobre la formación de la tierra y realizar una síntesis de esto. Como ves, docente, estoy preparando a mis estudiantes para que en esta primera fase, que es la fase de búsqueda de información documentada, entonces ahí los estudiantes tengan una noción básica de qué vamos a hacer. Así, como ves, seguiríamos, docente, con esta misma fase, la fase de búsqueda y análisis de información documentada. Ellos van a tener que hacer levantamiento de información, es decir, docente, que si aplicas la técnica de conocimientos, de posición de conocimientos colaborados y o acumulados, tú no vas a ser el que hable. Ellos van a investigar, van a buscar, van a levantar, y ellos serán los partícipes de esto. Para ellos vas a precisar de internet, vas a precisar de que ellos tengan alguna PC para poder ejecutar esta planeación. Entonces, luego de esto, docente, vamos a hacer la retroalimentación de la clase anterior. Como siempre, vamos a propiciar que ellos puedan ver algunos slides en relación a lo que vamos a trabajar, y luego de esto vamos nosotros a presentarles a ellos algunos datos sobre la Tierra. Para ello, luego vamos a responder preguntas de carácter socrático en relación a lo que es el planeta, haciendo nosotros un inicio sin que ellos entren en lleno al tema, sin hacerle ninguna motivación, y luego vamos nosotros a explicarles a ellos algunas otras herramientas para la búsqueda de información de manera efectiva. Y ahí vamos a integrar las guías. Vamos a ver a HGPT, vamos a ver a Géminis, y vamos a ver a Copaida. Ellos van a integrar esas tres herramientas para fortalecer la búsqueda de información en base a la unidad. Y luego vamos a propiciar que ellos puedan construir un documento en línea que nosotros les cederemos para que ellos vayan colocando la información que van investigando. Es decir, en esta estrategia de positiva de conocimientos elaborados y acumulados, ellos van a investigar, van a colocar en el documento de Word la información. Ellos van a tener todos los contenidos de la unidad. Tú como docente vas a tener como guía del proceso que tener esos contenidos, colocarle todos sus temas para que ellos por equipo los investiguen. Y a medida que lo investiguen en HGPT, en Géminis, y en las demás herramientas que les han colocado, entonces van nutriendo el documento de Google Docs para que tengan la fase de búsqueda de la información. Una vez ellos han completado o han logrado lo que tú les has propiciado, entonces pasarían a la colocación de ese informe en soporte virtual en Google Classroom. Tú tendrías que tener, bueno, en nuestro caso específico, como vamos a trabajar de ese modo, yo tengo un aula virtual, les hablo virtual y yo van a colocar en soporte todas las producciones que han elaborado. Luego de esto, docente, pasaríamos al cierre. Y en el cierre yo les estaría colocando un quiz sobre la formación de la tierra. O sea, para seguirlos conectando a medida que ellos van investigando, como están investigando, yo les voy a dar un quiz a ver qué tanta calidad tienen los que investigaron o leyeron a través del levantamiento de información. Luego, docente, pasamos a la siguiente secuencia y a un docente. Continuamos en la búsqueda y análisis de información documentada. Una vez llegamos acá, docente, vamos a propiciar a que ellos lean el diario reflexivo de la clase anterior. Yo, particularmente, suelo trabajar con diarios reflexivos y voy a propiciar que ellos lean el diario de la sesión anterior para hacer una síntesis de las ideas principales vistas. Y luego les voy a colocar un cortometraje sobre el planeta Tierra. Una vez hecho esto, docente, vamos a pedirle a ellos que realicen una investigación sobre la masa, el volumen, la densidad, las propiedades físicas y químicas de la estructura interna de la Tierra, la hidrósfera, la atmósfera, sus capas y sus propiedades. Es decir, yo les voy a asignar que van a investigar este día para que arranquemos con la fase de investigación que ya ellos manejan y que ya yo les he explicado todas las potencialidades, las facilidades, cómo se usa HFT, cómo se usa Copilot, cómo se usa Géminis, cómo se usa la plataforma de National Geographic para la investigación, cómo podríamos utilizar a Google Scholarship o Google Académico para que ellos puedan hacer el levantamiento de información importante. Una vez hecho esto, entonces, le invito a ellos a que integren todo al documento de Google Docs donde estará el soporte virtual de la información y luego vamos a pedirle a ellos a que cuando vayan a investigar le pidan a las IAS que le coloquen todo lo que investiguen utilizando las normas APA. Tú dirás, bueno, pero estudiantes de primero no pueden reconocer no más normas APA, pero la ventaja docente es que si vas a integrar las IAS, le saques todo el provecho a las IAS y de manera sencilla y sucinta les expliques cómo se cita o se referencia utilizando el formato APA, por qué las IAS, las herramientas tecnológicas van a facilitar que tus estudiantes puedan citar y puedan referenciar en formato APA con tan solo hacer un clic. Una vez logrado esto, le vamos a pedir a ellos que le pidan a tanto HFT, a Géminis y Copilot, carguean un cruce de las tres, que le produzca un recurso literario, es decir, en este caso va a ser un informe en el que puedan sintetizar las ideas centrales. Van a hacer el informe en las tres herramientas, la van a comparar y luego van a colocar el producto de esa clase en Google Classroom, en el aula virtual de Google que hemos definido nosotros. Ellos van a colocar ese soporte. Eso es, en nuestro caso particular, solo te mostramos breves ejemplos. Una vez logrado esto, docente, pasaríamos al cierre. Y en ese cierre, los estudiantes en acto comunicativo, a través de la argumentación estarían hablando de qué fue lo más importante de la investigación alcanzada. Y luego le pediremos que puedan valorar la clase utilizando un patle en el que estarían resumiendo en detalle todo lo que hicimos durante ese día. Luego de esto, docente, que ya nosotros hemos investigado todo, pasaríamos a la fase de producción de la exposición de los estudiantes en su rol de expositores. Y aquí ellos tienen la información. Ahora les corresponde, docente, que ellos puedan producir. Cuando hablamos de producir es el backstage, que es la parte trasera donde se conecta todo. Ellos van a construir cómo estarían ellos entonces ya presentando. Entonces aquí vamos, como inicio de esta primera secuencia, a dar a conocer una síntesis de su criterio reflexivo sobre la clase anterior. Y luego vamos a mostrar un cortometraje sobre el impacto de la contaminación en las especies. Una vez finalizado el inicio, vamos a pasar al desarrollo, donde ellos van a escuchar de forma activa la intervención explicativa sobre el uso de la herramienta gamma para la producción y diseño de diapositivas. Esto quiere decir, docente, que una vez los estudiantes hayan logrado finalizar lo que hemos mostrado al principio, la fase anterior de búsqueda de información, vamos a pasar a producir nuestra, nuestra, o su presentación. Aquí ellos van a utilizar una herramienta, una IA, llamada gamma, que ya has visto, como hemos explicado de ella en videos anteriores. Si no, puedes acceder a nuestro canal de YouTube, Círculo Pedagógico en línea y ver esta información. Van a ver a gamma y en gamma, entonces, van a poder ver que luego del informe que hicieron en Geminis, Copilot y ChatGPT, van a construir sus presentaciones, van a subir los informes que ya ves que hicieron por equipos, lo van a subir a gamma y gamma le va a proceder a gestionar la información investigada para la postproducción en diapositivas. Toman lo que han, las informaciones que buscaron, y entonces acceden a gamma y la utilizan como un soporte virtual y suben entonces el documento y crean las presentaciones utilizando la herramienta bajo cuestión y en forma de plenaria la presentan a los demás equipos. Una vez suban ese informe a gamma, gamma lo va a convertir en una presentación y en forma de plenaria ellos le van a presentar a los demás equipos lo que lograron o lo que hicieron. Una vez esto hecho, ellos van a colocar, ellos van a colocar en soporte virtual, es decir, en el aula, van a colocar el resultado de la presentación hecha. Muy bien. Entonces, luego de ahí, ellos van a ponderar los principales detalles de la clase y van a tomar una evaluación que estará colocada en Google Classroom de la sesión. En Google Forms estarían entonces evaluando lo que han hecho durante el desarrollo de la clase. Una vez hecho esto, seguimos con lo que es la exposición de los estudiantes y en la siguiente sección, en este caso trabajo por bloques, ya sería otro día, posiblemente miércoles, lunes, miércoles, jueves. El miércoles, ya ellos van a leer lo que es el resumen de las principales eventualidades de la clase anterior y van a observar la reflexión de la carretera para conectarla con lo que estamos trabajando de manera integrada en equipo para que todos puedan ser partícipes de la investigación. Una vez hecho esto, vamos a proceder a que ellos entonces, en otro acto comunicativo, puedan realizar un debate sobre el proceso de formación de la tierra y aquí ellos se van a dividir en dos bandos. Unos que representan la visión creacionista y otros que representan la visión científica en la que se habla de que la tierra o el universo se produce a través del Big Bang o otras teorías científicas que existen. Eso ya lo vamos a preestablecer. Entonces, como ves, luego de que investigan, ellos pasan a otro acto comunicativo que sería el debate y en ese debate también van a ejecutar lo que hemos establecido. Ellos van a definir el nombre, van a ser dos equipos y van a definir el nombre de su equipo y en un papelógrafo van a colocar el nombre para colocar este de forma frontal. Van a dar inicio al debate y aquí cada equipo va a tener alrededor de dos o tres minutos para presentar posturas sobre la formación de la tierra. Luego, que ellos puedan presentar cada uno sus posturas, sus discusiones, sus acuerdos o desacuerdos. Entonces, junto a nosotros como docentes vamos a hacer una recogida de la información o de las ideas presentadas y en el cierre ellos van a hacer una síntesis sobre los puntos más importantes tratados en los espacios de debate. Una vez hecho esto, entonces, a través de una rúbrica vamos a hacer una auto o una coevaluación de lo que hicimos ese día. Una vez concluido esto, pasamos a otro espacio. Continuamos aquí con la exposición de ellos, los estudiantes. Y ahora, ellos van a pasar a leer el diario reflexivo de la clase anterior, van a escuchar las bases para el inicio del siguiente paso que va a ser un simposio. Aquí docente, ya el estudiante ahora va a entrar a otro acto comunicativo, que es el simposio. Y aquí, entonces, vamos a hablar sobre la estructura interna de la tierra, sus características físicas y químicas. Aquí, entonces, ya otro acto comunicativo y así mismo, como viste, estamos agotando otro paso. En el desarrollo, los estudiantes se preparan, preparan el escenario para la puesta en marcha del simposio sobre el tema en cuestión. Luego, van a interactuar con el expositor a realizar ilustraciones sobre las diversas estructuras de la tierra. Y ahí, como ves, de manera consecutiva, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos anteriormente. Ahora pasamos a continuar con el siguiente paso. Así mismo, vamos con la exposición de los estudiantes y ya aquí pasaríamos a otro acto comunicativo. Analizaríamos una lluvia de ideas sobre lo que es la masa, el volumen, la densidad y las propiedades físicas y químicas de la tierra. Y luego, entonces, ellos van a ver un video sobre este factor. Y luego, van a pasar a otro acto comunicativo, que sería una mesa redonda. Luego de esto, los estudiantes docentes pasarían a una mesa redonda. Como ves, para no ser este video tan largo y tan tedioso, hemos agotado la fase 1, recogida de conocimientos previos. Fase 2, búsqueda y análisis de información. Fase 3, producción de la exposición, espacio donde ellos van a hacer las diapositivas, donde si van a usar láminas, la producen, la pegan, la cortan, hacen todo lo necesario para que la exposición se pueda hacer. Y no solo una exposición como tal, sino un acto comunicativo que, como ves aquí, aquí todo está colocado. Puede ser un foro, un simposio, un debate, una mesa redonda. Todo esto te lo tiene o te lo establece como técnicas de enseñanza lo que es el documento que te he colocado en soporte en el video anterior. Y accederás a ver qué es lo que vas a hacer. Entonces, luego, tendríamos la exposición de los estudiantes, que cuando ya ellos ejecutan, y ahí aplican ya sea el simposio, el debate, el foro, la mesa redonda, el espectáculo, la exhibición, todo eso lo pueden hacer dentro de ellos. Luego pasaríamos a lo que es la reflexión metacognitiva. Y aquí es un espacio en el que tú vas a propiciar que los estudiantes den a conocer todo lo que aprendieron, cómo lo aprendieron, para qué lo aprendieron, cómo conocer las estructuras internas de la tierra y sus principales características. Le da a ellos algún aporte, algún nivel de significancia o significado, o cómo podrían llevar esto a su día a día. Y la sistematización como punto básico, final, ya es para recoger todo, es para concienciarnos sobre todo lo que hemos establecido. Y si es preciso, como sistematización, como punto de cierre, ellos pudieran hacer, según lo que establece, acá una exhibición o un espectáculo. O bien, podrían mostrar un portafolio de todo lo alcanzado, de todo lo logrado, de todo lo que ellos como grupo han podido hacer y han manejado en relación a lo que sería el desarrollo de este acto comunicativo, de los diferentes actos comunicativos que ellos, como estudiantes, han logrado. Así que, docentes, espero que esta explicación sucinta, tan detallada sobre lo que es la planeación basándonos en la estrategia expositiva de conocimientos elaborados, te pueda servir para enriquecer tu proceso y para fortalecer tu acción al docente. Así que ha sido todo, espero que te suscribas, que actives las notificaciones para que este tipo de contenido llegue a ti en primera línea.